orden del tiempo misterios historia y leyendas seguramente alguna vez habrás paseado por un centro histórico de alguna gran ciudad o incluso de un pueblo y te habrás parado enfrente de alguna iglesia antigua centenaria incluso en algún parque también se pueden encontrar estos seres o incluso dentro de un cementerio si alguna vez has entrado te habrá sentido observado pero curiosamente no lo sabrás no lo sabrás hasta este mismo pero te has sentido observado porque te querían dar casa para alimentarse no estoy hablando de ningún ente oscuro ni espíritu o fantasma no no más allá de eso me estoy refiriendo a estatuas de ángeles y no volveréis a ver a ésta con los mismos ojos cuando termine este vídeo hola todo eso bernardo esto es orden del tiempo bienvenido temponauta a un nuevo vídeo a este canal dale like suscríbete y comparte este vídeo por tus redes sociales hoy 31 de octubre víspera de todos los santos vamos a conocer una de las peores criaturas jamás existentes y escrita en la ficción es un horror cósmico y ancestral a la altura de los antiguos dioses primigenio descrito por lovecraft aparentemente y ante nuestros ojos son simples estatuas normales vestida con túnica su dos alas y por supuesto con forma humanoide en algunos casos muchos de estos ángeles se tapan los ojos como si estuviese llorando de ahí el nombre de ángeles llorosos el prototipo de ángel cristiano que tenemos en nuestra mente y que se nos ha ido transmitiendo de generación en generación a través de nuestra cultura pero la realidad es otra las realidades que son seres de otros mundos ser extraterrestres si lo podemos decir de algún modo son en realidad seres cuánticos el origen de estos terribles ángeles lo podemos remontar más allá del espacio del tiempo incluso de la propia creación se mencionan que estos habitaban en un mundo más allá de la frontera del universo creado se dice que desde ese mundo esta primera raza cósmica ancestral evolucionó hasta adquirir cualidades cuánticas convirtiéndose en auténticos psicópatas se sabe que en algún momento de la historia del universo abandonaron su propio mundo y adoptaron la forma de ángeles llorosos vagaron y vagaron por eones en el espacio donde fueron colonizando diferentes mundos uno de estos mundos donde crearon una colonia fue justamente aquí en nuestro planeta en la tierra un lugar donde se convirtieron en una especie de vampiro donde se alimentaban de aquellos seres vivos que le daban la espalda pero en vez de la sangre esta especie de vampiro se iban alimentando de la energía temporal y vital de los seres vivos sobre todo de seres humanos el modus operandi de la casa de los ángeles lloroso es la siguiente ellos te atrapan y te hacen viajar en el tiempo quizá décadas o centurias atrás con el único fin de que la persona afectada víctima casada si lo queremos decir así no cree una especie de paradoja temporal con el fin de avisarse a ella misma de que tuviesen cuenta con esos ángeles o con el fin de evitar ese encuentro se dice que los ángeles pueden comunicarse entre ellos telepáticamente pero también hay ciertas menciones y escritos donde se dicen de que estos ángeles pueden utilizar la mente y la voz de una persona que haya sido víctima de ello usando el cuerpo de esta persona como si fuese una auténtica marioneta aunque son seres muy poderosos duros casi nunca llega a matar con sus propias manos pero hay pocos registros que nos dicen de que son capaces incluso de partir huello con sólo acariciarlos en el momento que estoy grabando este vídeo sólo se conoce una forma de detener a estos ángeles y es que jamás le deslace la espalda no pierdas el contacto visual con ellos ni siquiera con un parpadeo pues esa milésima de segundo hace que sus capacidades se multipliquen que se muevan y que salen de una punta a otra justamente antes de atacarte entre los señores del tiempo se abran de unos pequeños registros que mencionan a otra especie otra especie anterior a los ángeles llorosos no hay prueba sólo son hipótesis pero se dice que los ángeles llorosos son una evolución cuántica de una especie de una especie que habitaba también un mundo fuera de la frontera de la creación fuera del espacio y del tiempo un mundo que se convirtió en uno de los pilares del propio tiempo estas razas son los mauri una especie de humanoides grande color dorado y que se vestían con túnicas y que los ángeles llorosos no son más no soy no es más que un eco perdido en el tiempo un eco cuántico un eco evolucionado que heredaron su ambición su psicopatía y su gana de destruir a todos los seres vivos los ángeles llorosos como los mauri son criaturas provenientes del universo de doctor who no sé si lo conocía pero yo en el momento que supe de la asistencia de estos seres rápidamente se me vinieron a la cabeza grandes escritores como stephen king o el propio lovecraft sobre todo este último y razonado muy bien con sus dioses ancestrales sus horrores cósmicos y sin duda los ángeles llorosos se sitúan dentro de ese escalafón de esta criatura cósmica espacial que pueden estar en cualquier momento presente ante nuestros ojos y nosotros sin ni siquiera saberlo soy Bernardo esto es orden del tiempo espero que te haya gustado este vídeo especial y como siempre muy pronto y espero volver a la normalidad con el canal y traer un vídeo de calidad además de los directos muy muy pronto gracias por ver vídeo por apoyar a este mismo canal y nos vemos como siempre aquí en orden del tiempo un saludo y hasta pronto temponauta te quieres convertir en mecenas del canal y ayudarlo a crecer es muy fácil tiene la opción de unirte para convertirse en miembro de orden del tiempo sino en la página principal también lo puedes ver al lado de una pestañita que se llama unirse al lado de las supresiones y de la campanita no lo dude arte miembro se mecenas consigue un montón de exclusiva antes que nadie en orden del tiempo te espero no